Arte Terapia El Arte Terapia es una terapia psicológica que utiliza la expresión creativa como medio de recuperar o mejorar la salud mental y el bienestar emocional y social El Arte Terapia Es una terapia apta para todas las edades Desde niños, adolescentes, adultos y personas de la tercera edad El Arte Terapia nos ayuda a canalizar nuestras emociones a través del proceso creativo Las técnicas utilizadas en Arte Terapia y hacer el dibujo La pintura El Colage La Fotografía El Video Las Esculpuras El Arte Terapia Tiene muchos beneficios No solamente sirve para trastornos psicológicos específicos sino también para cualquier persona Interesada en el autoconocimiento en mejorar sus habilidades sociales El Beneficio de Arte Terapia C Permite a la persona Expresar sus sentimientos Pensamientos Y emociones Por lo que actúa como una manera de liberación Es una manera efectiva para ayudar a esas personas que tienen dificultades para expresarse y comunicarse Como mencionábamos también promuevo el autoconocimiento emocional y también ayuda a la regulación de la conducta Es útil en áreas como la rehabilitación educación y la salud mental Es muy efectiva con personas que sufren problemas sensoriales físicos motores o de adaptación social Es útil el uso con personas con síndrome de Down Alzheimer y Autismo Funciona con niños y adolescentes que sufren problemas de aprendizaje Puede emplearse para el tratamiento de pobres Reduce el estrés y la ansiedad Ayuda a mejorar los síntomas del déficit de atención con hiperactividad Es muy efectiva en trastornos y alimenticios e imagen corporal También se emplea eficazmente para tratar adicciones Reforza la autoestima y ayuda a pacientes que sufren depresión Se ha demostrado su efectividad en la ayuda de pacientes con enfermedades terminales El arte terapia en sí nos ayuda a mejorar nuestra calidad de vida Y como decíamos en el principio no es necesario tener un diagnóstico específico para poder ingresar al maravilloso mundo del arte terapia El arte terapia Tudor El arte terapia Gracias por ver el video. 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 La musicoterapia. La musicoterapia. La musicoterapia. tiene dos formas de aplicación, la activa y la receptiva pasiva. La activa es cuando se toca algún instrumento o se canta Y la receptiva o pasiva es cuando se escucha la música El terapeuta trabaja las habilidades sensoriales del paciente aumentando la capacidad de respuesta ante los estímulos sensoriales recibidos Se trabaja en distintas áreas como la cognitiva Trabajando el aprendizaje, la memoria y la capacidad de alerta Se trabaja mucho con los niños y con los adultos mayores En los niños ayuda a desarrollar las habilidades sociales Les ayuda a dificultades de aprendizaje, concentración y poder seguir órdenes En los adultos mayores también ayuda a encender ciertas áreas del cerebro Para trabajar en la memoria También se trabaja en el ámbito socioemocional Lo que permite un mayor autoconocimiento y forma de expresar y compartir los sentimientos y las emociones A los niños les ayuda a desarrollar muchísimo la empatía Y el compartir con las demás personas A los adultos mayores les ayuda a la interacción con sus propios pares Y también ayuda a retornar a situaciones del pasado En el ámbito motriz también manifiestan el equilibrio entre movimientos corporales Porque acompañado de la musicoterapia también hay movimiento corporal La musicoterapia es recomendable para personas con dificultades de adicción Daño cerebral, enfermedades neurodegenerativas, Alzheimer, etc. Pero también es apto para personas sanas Que no tienen ningún problema de salud Ayuda a reducir el estrés y la ansiedad Y mejora la autoestima Y mejora la interacción con las otras personas También ayuda mucho en el ámbito escolar Niños con problemas de conducta Autistas, deficiencia mental, baja autoestima y dificultades de aprendizaje Actualmente se recomienda Que a los niños tengan como una alternativa El uso de un instrumento musical o de canto Esto también para aliviar el estrés del diario vivir Pero no solamente en los niños También en los adultos y adolescentes Se ha visto que las conductas Poco aceptables en los adolescentes Se han ido modificando con la ayuda de la música Y con el acompañamiento de un instrumento También en adultos Se da casos de depresión Cuando los adultos entran en la etapa de jubilación Se recomienda también Que aprendan algo nuevo En este caso Es tocar un instrumento Ayuda muchísimo Muchísimo en la psicoterapia A desestresarse Y a trabajar la ansiedad Otra de las terapias alternativas Es la danzaterapia La danzaterapia es una terapia creada por El chileno rubano por Guadameda Y consiste en el saneamiento de las emociones A través de los movimientos del cuerpo La danza es una terapia creativa De través de movimientos de orden A la mente y al cuerpo Es un sistema que integra La expresión corporal La danza La autonía La psicomorfcicidad La gimnasia consciente La coreografía Y la musicoterapia Los beneficios de la danzaterapia Es que ayuda a mejorar la postura Alineando la columna vertebral Amplía la capacidad respiratoria Contribuye a la mejora La flexibilidad de las articulaciones Reduce la tensión muscular Y alivia los dolores crónicos Mejora el equilibrio Y la coordinación de los movimientos Estimula la lucidez mental Ayuda a que la velocidad de respuesta sea mayor Aumenta la capacidad De percepción Y propriocepción Que regula la dirección de movimiento Y rango de movimiento Y permite reacciones Y respuestas automáticas Relaja Liberando el estrés La ansiedad Desarrolla mayor seguridad Y confianza en uno mismo Contribuye a mejorar Las relaciones sociales Fortalece la autoestima Es beneficiosa para pacientes Que padecen de cáncer Tenemos también Como terapia alternativa Que se ha dado en los últimos tiempos Los videojuegos Pero no todos los videojuegos Son aptos para el mejoramiento En las personas Se ha visto Que se ha usado El videojuego De sandbox Como un potencial En el área educativa Mini craft Y otros juegos parecidos Podrían desarrollar Las capacidades cognitivas De los jóvenes Los juegos Procedentes En entornos reales También ayudan mucho A solucionar dificultades De la vida real Durante todo este tiempo Los videojuegos Los videojuegos Han sido modificados La llegada Del videojuego Pedagógico Un elemento básico De juego De los jóvenes Actuales Son los videojuegos Al igual que ocurría En las modalidades De juegos tradicionales También podemos Educarlos A través De esta nueva herramienta Que cada vez Es más seguida Y utilizada Además de fomentar La enseñanza Autónoma De contenidos Muy variados Y en ocasiones De una complejidad Considerable Existe una variedad Grande de videojuegos Los cuales Nos pueden ofrecer Diferentes formas De aprender Y potenciar Habilidades cognitivas Existe un género Que destaca Entre todos Debido a las innumerables Posibilidades Que pueden llegar A ofrecer Los videojuegos Tipo Tipo Sandbox Este género De videojuegos Es conocido Por ofrecer A sus jugadores Un mundo abierto Con grandes posibilidades De modificación Y creación Del entorno Además de seguir Un argumento No lineal Donde muchas veces Los objetivos Los pone El propio jugador Posibilitándole Así la oportunidad De potenciar Su creatividad Fomentando La automarración Y la construcción De historias Y experiencias Si a este Coctel Se le suma Parte social Que suele incluir Este tipo De videojuegos Se convierte En una gran herramienta Para fomentar El aprendizaje La creatividad Y claro Está La diversión También Podemos contar Con múltiples Actividades Que nos ayudan A mejorar La calidad De vida Y a potencializar El área Cognitiva Como ser El tejer El bordar Y actividades Que se realizan En el hogar Mayormente Estas actividades Nos ayudan A fomentar Nuestra creatividad Y nos ayudan También A subir El autoestima Es importante Tener Alguna actividad Para mejorar Nuestra calidad De vida Y nuestro Autopropio Conocimiento Las terapias Alternativas Psicológicas Nos abren Muchas puertas Para conocer Nuestras capacidades Y estar abiertos A aprender Cada día Audiovisual Como un tipo De terapia Estamos sumergidos Actualmente En un mundo De imágenes Imágenes con movimiento Y con audio Desde hace muchos años Se ha desarrollado La televisión Como un medio Audiovisual Desde ahí Se ha ido Desarrollando Mucho La tecnología Con el uso De computadoras Celulares El cine Que ya está Sumergido En nuestro Diario vivir Y la diferencia Es muy grande Cuando decimos Estamos atentos A una Película Y a todo El desarrollo De la película Y no es lo mismo Cuando estamos En un aula De clases Nos da sueño Nos parece Tedioso Y muchas veces Llegamos a dormir Que es muy Diferente Cuando vemos Una película Muchos psicólogos Han practicado Terapias Audiovisuales Sin más lejos Citamos A Carl Jung Que nos dice El cine Como las historias De detectives Hace posible Experimentar Sin peligro Toda la excitación Pasiones Y deseos Que debemos reprimir Para el buen orden De la vida Humana El cine Como tal Nos hace vivir Experiencias Fantásticas Que sabemos Que en la vida Real No Lo vamos A poder hacer Por miedo A las reglas Sociales Todos hemos Estado Familiarizados Con la capacidad De abstracción De audiovisual Para esta capacidad De abstracción Se requiere Atención Y la concentración Sin duda Existe mucho interés Como mencionábamos Antes Podemos pasar Tres horas Viendo una película Jugando videojuegos Largas sesiones Largas sesiones Musicales Pero No aguantamos Una conferencia De aquí la importancia Del uso Del audiovisual En la docencia Algo donde llama Muchísimo la atención A los estudiantes Podemos hacer Comparaciones Con lo que estamos Llevando en la materia Con una película Esto nos introduce A todo lo que puede dar El audiovisual Dentro de una terapia psicológica Podemos hacer Una comparación De cómo puede ser Una terapia psicológica Incluyendo Lo audiovisual Y tenemos Tres puntos Uno De afuera Hacia adentro Quiere decir Cuando es el audiovisual Quien impacta A la persona Es decir Es un estímulo Es lo que ocurre En el cinto Segundo punto De adentro Hacia afuera Quiere decir Cuando el audiovisual Es un medio De expresión creativa Es decir Supone crear una obra Con soporte audiovisual Punto tres Herramienta Vínculo Quiere decir Cuando se nos sirve Tanto como herramienta técnica Grabación de una sesión Por ejemplo Como vehículo Acompañar una relajación Con música Por ejemplo Un ejemplo En esta categoría Podría ser El uso De la realidad virtual Para tratamiento De fobias Específicas Esto se ha dado En experimentos Con buenos resultados Y por último Podemos mencionar La terapia En sí misma Que actúa Tanto de dentro Hacia afuera Como al contrario Se supone En un conjunto De ejercicios Y prácticas Con un objetivo Terapéutico Concreto Es el caso Del trabajo Del autoconcepto Mediante La videoterapia Por lo general Son desconocidas Y poco utilizadas Tanto como herramientas Como terapia En sí misma Pero su utilidad Cobra mucho valor Por ejemplo En entrevistas De peritaje forense Donde la grabación Tanto en video Como en audio De la declaración Enriquece mucho La recogida de información Frente a las clásicas Anotaciones Del papel y lápiz La terapia audiovisual En sí misma Nos ayuda muchísimo También En algunos ejercicios Terapéuticos Por ejemplo El video diario Ahí también Podemos reconocer Nuestras emociones Al revisar Nuestras grabaciones Cómo me sentía Un día anterior Y cómo era La expresión De mi cara En esa grabación El autoconocimiento Nos ayuda muchísimo Las artes audiovisuales Como una alternativa De terapia Cómo me sentía ¿Por qué Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Gracias.